Cuatro abrazos y un café apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da tu choc de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Ya, 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 ya Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Desde la Isla del Encanto, Farro, Lanzay, Pedro Capó, Joji Noriega, Y-O-Y-O-Y-E 3808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise